como ve amigos aquí estamos en el río en el río de la de arizona el río salado de arizona más que creció la corriente y se vinieron todos los pescados y acá el primo ya ya agarró hartos pescados como ven esta chulota la pesca va que si vengas en parrio amigos a pescar aquí el río de arizona aquí estamos en arizona mi amigos como ven ahorita vamos a hacerles una fritanga con ellos va también agarramos una tortuga las presentamos la tortuga ninja a ver si es que ha sido donatelo el maestro ya está muy viejito el maestro es un ratoncito y ahorita van a poner las brasas yo pensé que ya las tenían calentando que dices que estás y no agarran nada estos y no los comíamos a cuáles esos pero también no la carne estaba bien suavecita no si allá en el balneario es un balneario que pescas de casi de 50 de 50 centímetros me vienes pegando de 50 a 60 y de 60 a 90 centímetros de largo por 40 de ancho que voy a dejar esta cosa estos después agarramos no lo voy a poner está pesado vamos a poner por aquí yo llevo la está pesado vamos a sacar el piso se es eso lo dejo yo